La tarde del lunes 31 de enero, una pequeña de dos meses murió después de que sus padres supuestamente le dieran medicamentos para la alergia y ahora esa pareja de Texas está en la cárcel tras ser acusada de homicidio involuntario. La pareja fue identificada como Adam Canales Jr. de 30 y Sara Canales de 21, quienes fueron arrestados el jueves 27 de enero. Un aviso de obituario indicó que el nombre de la bebé fallecida era Athena Brigida Kay Canales, uno de los seis hijos de la familia. Una autopsia determinó que la bebé murió por toxicidad por drogas mixtas. Los oficiales del sheriff del condado de Lubbock que acudieron a la casa de la pareja encontraron a la niña ya muerta. Este lunes el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas informó que había deportado a dos sujetos que estaban siendo buscados por las autoridades de El Salvador debido a un crimen de homicidio agravado que presuntamente cometieron en el país centroamericano. Los hombres eran Oscar Melkin Moreno Romero, de 28 años, y Hernán Quintanilla Herrera, de 44. El viernes pasado, ambos fueron enviados de regreso a El Salvador para enfrentar la justicia en aquel país. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas agregó en un comunicado que ambos delincuentes habían llegado a Estados Unidos de forma ilegal. Los dos fueron detenidos en el 2021 y apenas se conoció sobre la alerta roja de Interpol, se comenzó con el proceso de deportación. Al menos 11 personas murieron y otras resultaron heridas producto de las fuertes lluvias e inundaciones que azotan a la ciudad de Quito, en Ecuador. De acuerdo con la Policía Nacional del País Hispano, tras las lluvias se registró un aluvión en la parroquia Belisario Quevedo, en la avenida Las Gasca de Quito. La Policía, junto con el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, indicó que las corrientes de agua y lodo arrastraron todo por su paso, incluyendo automóviles, motos, árboles, contenedores de basura e incluso a personas, tal y como se aprecian videos de seguridad difundidos por las redes sociales. El deslizamiento de tierra también azotó la comuna tras días de aguacero sin cesar. El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que ha movilizado equipos para empezar una labor de búsqueda y rescate, ya que el aluvión movilizó vehículos grandes que se atajaron en entradas de viviendas, prohibiendo a las personas poder escapar. Un voraz incendio que se desató en una planta de fertilizantes en Estados Unidos podría ocasionar una enorme explosión, por lo que las autoridades ordenaron a los habitantes quienes residen cerca de la zona que evacúen de inmediato, informó ABC News. La agencia de noticias AP reportó también esta madrugada que la ciudad de Winston-Salem, en Carolina del Norte, pidió a la población en la radio de un kilómetro de un incendio de una planta de fertilizantes que evacúe la zona ante la posibilidad de que se produzca una gran explosión. De acuerdo con los reportes, el incendio comenzó el lunes en la noche en la Weaver Fertilist Plain, ubicada en North Cherry Street. Las autoridades de la ciudad ya han confirmado pequeñas explosiones en la planta, indicó el informe de la referida agencia informativa. El autor Moe Mosil y uno de los zombies que acompañaban a Michon, personaje interpretado por Danai Gurira, en la exitosa serie de The Walking Dead, fue hallado muerto en un puente de Georgia. La policía investiga circunstancias relacionadas con el fallecimiento del joven de 31 años de edad. De acuerdo con información de The Zone, el actor de The Walking Dead fue encontrado en el área de Hookson Bridge, en Stockbridge, Georgia, según datos proporcionados por su familia. A la fecha no se sabe cómo fue que el cuerpo de Moe terminó en este lugar o si hubo algo turbio. Familiares del actor dijeron que desde el pasado domingo no tenían noticias de él, y a pesar de buscarlo por varios hospitales de la localidad, no pudieron encontrarlo hasta el miércoles que su cuerpo fallaba en un puente de Georgia luego de que reportaran a Moe como desaparecido.